... Perfecto, ya lo habíamos fundamentado, entonces continuamos con el desarrollo de este modelo, señor fiscal, a disposición anteciente. Gracias, señoría. María Laura, buenos días. Buenos días, señor fiscal. Quiero preguntarle, indíquele a esta audiencia usted a qué se dedica. Yo me dedico a... ...qué operaría a hacer. Informele a esta audiencia usted cuántos, en primer lugar, si tiene hijos. Sí, señor fiscal. Yo tuve cuatro... ...tengo cuatro hijos. Un hijo mayor, el hijo de Tres Palacios Hidalgo, tiene 25 hermanos. Mi segunda hija es la noticia de Tres Palacios Hidalgo. Acabada de cumplir 21 años. Y tengo dos menores hijos de 14 y de 8 años. No, 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 no. No, 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 no La hija de Martina cumplió el 16 de diciembre del 2022, acaba de cumplir 21 años, pero gracias a un hombre cruel y sin corazón y sin compasión que destrozó la vida de mi hija, terminó con la vida de mi hija, primero que todo quiero decir, el criminal de mi hija, este cruel asesino se llama John Nelson Fox, y mi hija murió el 22 de enero del año 2023. Doña Laura, infórmele a la audiencia, ¿a qué se dedicaba su hija Valentina? Mi hija Valentina era estudiante en la Universidad Unipau de Chapinero, estudiaba comercio internacional y también era profesional como DJ de música electrónica. Vamos a tener un momento para la grabación, Karen, por favor. Doctor, esto siempre ocurre con este tipo de audiencias, en sospecha, vuelvo y repito, en sospecha, que siempre que estamos en audiencia, alguna situación se presenta a estos delitos, entonces no sé si es que está manipulando el sistema, pero quiero dejar esa constancia. Esto se llama obstrucción, ¿no? Es un delito. Pero no continuemos con esto porque es esa constancia. Doctor, acabo bloquear, Názaro. Vamos a ver si nos dan vía y, por favor, nos acercamos y hablamos con el ingeniero de sistemas, diciéndole y haciéndole saber que esta audiencia no solo es la primera vez que ocurre este tipo de interferencias, sino que hoy comenzamos con interferencias para que tomen las medidas, para que no vuelva a ocurrir, ¿de acuerdo? Pero hay que bajar, ¿no? Coja el teléfono, ni coja a mandarle WhatsApp, baje y hable personalmente, o sea, mi secretario, ¿ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ya, iremos a ver si podemos seguir. Desbloquearla, a ver si continuamos. Doctor, la sala se bloqueó para evitar el ingreso de usuarios externos. Ah, bueno, entonces, en este momento podemos seguir grabando, ¿de acuerdo? ¿Sí me escuchó? De acuerdo, doctor. Y hay que bajar allá a hablar con el ingeniero para que no vuelva a ocurrir esta situación, ¿de acuerdo? ¿Me escuchó? Karen, ¿me escuchó? Sí, señor, ya va. Ok, continuamos entonces con el desarrollo de la audiencia, luego de este impase. Don Lauro, usted, retomando, informaba que su hija era estudiante de la Universidad Unipao, en Chapinero, estudiaba Comercio Internacional y era DJ. Sí, señor. Infórmele a esta audiencia, ¿desde hace cuánto tiempo? Es decir, anterior al año 2023, ¿su hija trabajaba como DJ? Sí, señor. Mi hija ya llevaba cuatro años de carrera como DJ. En esa carrera de DJ de cuatro años, su hija, aproximadamente, ¿cuánto devengaba en el mes? En esos momentos, ya que su carrera está evolucionando muy bien, mi hija aportó que ganaba 400 a 500 mil pesos. Y más o menos en el mes, era una totalidad de cuatro millones o más. Para el año 2000, inicios del 2023 y en el año 2022, ¿su hija en dónde vivía? Mi hija me ha quedado conmigo, con su mamá y sus dos hermanos menores, vivíamos en el centro de Bogotá, en Alta Vista El Mirador, en el apartamento. Para el año 2022 y 2023, ¿su hija, si tiene conocimiento, le puede indicar a esta audiencia si tenía una pareja sentimental? Sí, señor. Mi hija tenía como pareja sentimental a John Nelson Poulos. Ellos llevaban de relación más de un año de relación. Se conocieron en el 2021. ¿Quién es el señor John Nelson Poulos, doña Laura? John Nelson Poulos... Pues él era la pareja sentimental de mi hija. Era de ellos de Estados Unidos, de Texas, Estados Unidos. Se conocieron por Instagram. Tenían una relación seria, en lo que yo conocía y percibía la relación de ellos dos. Doña Laura, usted, para el año 2022, ¿usted se vio personalmente con el señor John Nelson Poulos? Sí, señor. Ella me ha venido en dos ocasiones o tres ocasiones a Colombia. Pero, cuando vino a Colombia, en una ocasión le dijo que quería conocer a la familia de mi hija, que era su mamá y sus hermanos. Y pues, yo lo conocí a él personalmente aquí en Bogotá. Y fuimos a cenar a un restaurante como familia. ¿Usted señala que él vino a Colombia dos o tres ocasiones? Sí, señor. Él... Quiero preguntarle, doña Laura, ¿usted habló con el señor John Poulos? Sí, señor. Yo interactué con él. Obviamente no sé hablar inglés. Pero, por el celular, él se presentó, bueno, él solo sabe algunas palabras en español también. Me saludó. Yo lo saludé. Creo que me entendía. Me saludó. Mi hija, pues, dijo, pues, esta es mi mamá, mis hermanos. Y él, por medio de su celular, me escribía mensajes como un gusto en conocerla. Yo tengo una relación con tu hija. Quiero una relación seria. Tu hija es una niña maravillosa, seria, hermosa. No tengas miedo de mí, porque, obviamente, por ser extranjero, uno siente miedo. Y él me dijo, no tengas miedo de mí, que yo tengo buenas intenciones con tu hija. Y he notado que ella es una niña buena y quiero comprometerme con ella. Eso fue lo que me dijo en ese momento. Doña Laura, usted señala que, pues, fueron a un restaurante y que el señor John Paulus vino dos o tres veces. ¿Recuerda en qué lugares departieron esas dos o tres veces? Cuando él vino la primera vez a Colombia, él tomó en arriendo un apartamento por unos días para conocer a mi hija. Pero, pues, ellos ya venían interactuando vía videollamadas desde Estados Unidos. Ellos se hablaban todos los días hasta el día que vino acá a Colombia. Y, pues, él se quedó unos días, se conocieron personalmente y, pues, combateron en restaurantes y lugares de aquí en Bogotá. Y en la segunda ocasión que él vino a Colombia, viajaron a México por el cumpleaños de él, más o menos, fue en el mes de mayo del 2022. Viajaron a México juntos. Doña Laura, usted señala que ellos se conocieron por Instagram. ¿Conoce usted o sabe usted aproximadamente en qué año se conocieron por Instagram? Sí, señor. Más o menos a finales del año 2001, él empezó a enviarle mensajes a mi hija por Instagram y que la quería conocer, que admiraba, la admiraba mucho por su carrera, que le gustaba mucho lo que ella hacía. Pues, ella tenía una red social pues con muchas pues con muchos videos de lo que hacía como profesional. Entonces, él estaba muy interesado en ella y pues se conocieron en el año 2020. María Laura, nos puede precisar, es que usted acaba de decir, que a finales del año 2001, ¿recuerda usted el año en que ellos se conocieron por Instagram? Sí, en el año 2021, más o menos, a noviembre, a finales del noviembre. ¿Cómo usted se enteró que su hija se conoció con el señor John Paulus por Instagram y que hacían videollamadas? Pues, como mi hija venía conmigo, pues, ella era una niña muy... o sea, que confiaba mucho en su mamá, ella me contaba todo lo que hacía, entonces, ella pues, me dijo, mamá, o un extranjero me está hablando por Instagram, quiere conocerme y pues, yo obviamente como madre le dije que era muy peligroso los extranjeros, pues, pues, que había que tener mucho cuidado con los extranjeros sin saber, pues, qué, qué, qué intenciones tendría con ella. y ella me dijo, no, no, pues, voy a ir conociéndolo poco a poco para, para, pues, conocerlo, quiero conocerlo y, pues, vamos a ir poco a poco. Doña Laura, en las oportunidades que usted vio al señor John Paulus, ¿nos puede precisar cómo usted describe la relación que tenía su hija Valentina con el señor John Paulus? Yo, a este hombre lo describo como a los inicios de la relación desde que mi hija me lo empezó a mostrar por, por su celular, cuando ellos hablaban solo por videollamadas, él le mostraba pues lo que hacía allá en Estados Unidos, que vivía solo, que cocinaba y, y, pues, se veía un hombre gareno, tranquilo, entonces, eso fue lo que yo conocí, un hombre tranquilo, un hombre bueno, un hombre que conocía de Dios, la verdad, trabajador, parecía un hombre serio, nunca pensé que tuviera tan malas intenciones en su corazón. Doña Laura, ahora, ¿cómo usted veía la relación de su hija con John? Pues, mi hija era una niña, era tan solo una niña de 20 años, que a su corta edad, que a su corta edad, había logrado muchas cosas como en su profesión y, y pues, ella estaba muy ilusionada con esa relación, ella solo veía cosas bonitas en él, veía un hombre comprometido, un hombre serio, un hombre que deseaba casarse con ella, un hombre que quería construir un futuro con ella aquí en Colombia, ella solo creyó en sus promesas y ella solo era una niña que confió en él, pensando que con un hombre un poco más adulto encontraría una relación estable, bonita y, y pues, eso no fue así. ¿Usted ha referido a esta audiencia que al inicio, usted dice, yo a este hombre al inicio lo describo, que él mostraba que vivía solo, cocinaba, era un hombre tranquilo, después, ¿qué pasó, doña Laura? ¿Por qué usted señala al inicio? Al inicio de la relación, pues, él era así, un hombre bueno, se veía tranquilo, por eso mi hija se enamoró de él, bueno, empezó a quererlo, ¿no? Porque uno no se enamora a primera vista, pero empezó a quererlo por su forma de ser, por mostrarle todo lo que hacía en su vida cotidiana, porque aparentaba ser un hombre transparente, nos había contado que era separado, que estaba en trámites de su divorcio, que tenía tres hijos, toda su vida no lo había contado, entonces, él parecía, a inicios de la relación, un hombre transparente, pero después de la relación, más o menos en el año 2022, empezó a verse muy posesiva hacia mi hija, a tener mucho control sobre ella, a ver sus redes sociales, quién la empezaba a seguir o quién le enviaba un mensaje, empezó a ser demasiado posesivo con mi hija, y a controlarla en todo momento, mi hija, a pesar de que siempre fue muy transparente con él, mostrándole lo que hacía también en su día a día, por videollamada, siempre le decía estoy en el gimnasio, o estoy en la universidad, o estoy trabajando, o estoy cenando con unas amigas, él siempre, mi hija siempre le mostraba a él a él lo que hacía, entonces, él siempre tenía mucho control sobre ella, siempre mostró ser muy posesivo, no sé por qué no confiaba en ella, si ella le mostraba todo lo que hacía en cada momento. Usted señala que usted vivía con Valentina y sus dos menores hijos, ¿correcto? Sí, señor. ¿El señor John Paulus conoció a sus dos menores hijos? Claro que sí. Sí, señoría. ¿Una visión? Sí, señoría, ya esa pregunta fue contestada cuando ella estaba relatando la vez que fueron al restaurante. Usted señaló, doña Laura, que sus hijos con el señor John Paulus fueron a un restaurante? O eso es su señoría. Pregunta repetitiva, ella ya había contestado lo mismo. La técnica es que tengan la pregunta para probar algo tal. No podemos intuirla. Continúe, señor. Usted señaló que fueron a un restaurante con el señor John Paulus con sus hijos. ¿Cómo era la relación de sus menores hijos con el señor John Paulus? Cuando nosotros conocimos este hombre entró en una relación también muy linda con mi hijo menor de 14 años. Hablaban de juegos con mi hijo, hablaban de muchas cosas con mi hijo de 14 años. Él se mostró ser una persona tan buena con mis hijos. Él quería construir supuestamente una familia nueva aquí en Colombia con mi hija y con la mamá de Valentina y con sus dos hermanos. ¿Usted nos puede precisar hacia qué fecha su hija y el señor John Paulus viajaron a México? Sí, señor fiscal. Ellos viajaron en mayo del 2022 para los cumpleaños de John Nelson Paulus y estuvieron más o menos 10 días en México. Quiero preguntarle cómo era físicamente su hija Valentina. Mi hija era una niña hermosa arrolladora llena de vida llena de muchos sueños hermosos. Mi hija era una niña guerrera trabajadora independiente que nunca necesitaba de nadie de ningún hombre para 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 desarrollarse como mujer y mucho menos como profesional. Ella era una niña independiente era una niña hermosa era ella era todo para su mamá y sus hermanos. Ella nos amaba tanto que ella nos ayudaba económicamente con mucho esfuerzo con su trabajo. Ella era padre y madre para esos niños porque yo soy madre soltera y mi hija era madre y padre para mis niños. Era una buena niña. Para la época de la muerte de Valentina usted refiere el 22 de enero de este año ¿cuáles eran las condiciones físicas para ese momento? Mi hija era una niña delgada ella iba al gimnasio pero era una niña muy delgada muy delicada muy femenina y ella estaba recién operada recién operada salió de una cirugía más o menos a finales de noviembre comienzos de diciembre no más o menos a finales de noviembre se operó estaba recién operada y estaba muy delicada para ese momento en que pierde su vida a manos de este hombre sin compasión que no tuvo compasión por la vida de mi hija sabiendo que ella estaba él sabía la cirugía que ella se había hecho sabía que estaba súper delicada de salud que estaba frágil que no se podía defender en ese momento y este hombre la humilló mucho la ultrajó la la golpeó sin compasión él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él Doña Laura usted ha referido que su hija estaba recién operada de que se había operado su hija ella se había hecho la cirugía de los senos del busto recuerde usted para qué fecha se había operado si señor fiscal para finales de noviembre usted señaló a esta audiencia que más o menos para el año dos mil veintidós el señor John Paulus empezó a verse posesivo y un control sobre ella que le consta a usted directamente para que usted señale en esta audiencia que él era posesivo que ejercía un control sobre ella pues porque la quería controlar en cada momento de lo que hacía con quien estaba de hecho tanto fue así que le colocó un investigador privado para noviembre el dos mil veintidós que mi hija tenía unos premios CDA de DJs él le colocó eso fue a comienzos más o menos de noviembre o final que él le colocó a este investigador privado y fue para para que mirara que hacía en esos premios porque no le creía cuando ella lo llamaba por videollamada para decirle pues que iba a estar en estos premios sola él siempre sentía celos de ella no sé por qué no pudo confiar en ella si ella era una niña buena ella era una niña que le mostraba transparente como era en la relación y este hombre le colocó a ese investigador privado y entonces a través de eso yo le dije que a través de eso mi hija lo dejó determinó la relación cuando ella se entera que le colocó a ese investigador privado por eso era la posesión sobre sobre la relación usted señala que había contratado un investigador privado usted como conoció ese hecho mi hija muy asombrada y decepcionada de lo que este mismo hombre le había contado porque le envió unas fotos a su celular al celular de mi hija le envía unas fotos mostrándole lo que mi hija estaba haciendo en este evento en el evento de DJs donde mi hija está interactuando con con muchos pues con muchas personas porque y se le acerca a las personas porque obviamente en el lugar hay mucho ruido entonces el investigador privado toma fotos de este evento y se y y se las envía John Paulos y John Paulos cuando se las muestra a mi hija mi hija queda asombrada dice este hombre está tan mal que por un simple acercamiento hacia un compañero a un colega de pues ella me cuenta así que que ella o sea que que le hace un reclamo de celos absurdos diciéndole muchas cosas horribles por estas fotos de que ella se le acerca a un hombre y porque está tan cerca de él y y entonces mi hija pues estaba demasiado triste demasiado asombrada por todo lo que este hombre le estaba reclamando entonces ella le explica a él que eso no era nada malo que porque en vez de gastar dinero en investigadores no la llamaba como siempre por videollamada para que le mostrara lo que estaba haciendo en ese momento que no necesitaba invertir dinero en otras cosas cuando para que pronto digamos otras personas le sacaran dinero solamente por ser extranjero y que lo engañaran y ella le dijo eso que no había pasado nada que solamente era sus sus colegas de 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 la profesión como DJ y pues estaban en uno de un evento de eso de DJs usted señala que mi hija asombrada él le había enviado unas fotos usted vio esas fotos sí señor en esas fotos mi hija solo le estaba colocando la mano o sea estaban sentados en un sillón en el evento y ella solo colocó la mano en la rodilla de la persona para acercarse a decirle algo y esta persona solamente por eso le hizo un reclamo absurdo de celos y mi hija pues al ver la obsesión de este hombre por eso por colocarle un investigador privado mi hija termina la relación con este hombre quiero preguntarle si luego de terminar esa relación Valentina regresó con John Paulus pues de tanta insistencia todo el mes de diciembre este hombre mandándole regalos y a través de su hermano menor que mi hija lo bloqueó de todas las redes sociales le dijo que ya no quería nada con él porque él estaba muy estaba muy obsesionado con ella ella lo bloquea de todas partes y pues él como ella lo bloquea él lo que hace es a través del contacto que tiene con mi hijo menor en vez de o sea no me dice a mi como madre ayúdeme con su hija sino a mi hijo menor le dice convenza conven o sea que convenciera a su hermana de que lo perdonara entonces él le mandaba regalos le mandaba detalles para que ella lo perdonara en el mes de diciembre pero ella duró casi todo el mes de diciembre que no lo perdonó y pues ya a comienzos de enero del 2023 más o menos a finales de diciembre ella lo perdona pero como ellos ya tenían planes pues de vivir acá en Colombia de erradicarse acá en Colombia supuestamente él quería una familia nueva acá en Colombia ellos pensaban casarse y pues luego más o menos en dos tres años viajar a Estados Unidos con mi hija y mientras tanto querían pues acá invertir acá en Colombia él quería invertir y construir pues esa familia con ella pero pero por eso ella lo perdonó porque ya pues toda la relación viniendo planeando tantas cosas y ella le dijo pues que lo iba a ayudar porque él le dijo que lo ayudara porque él se sentía muy inseguro él es un hombre muy inseguro entonces ella dijo que lo iba a ayudar pues que ella lo iba a ayudar pues que fueran al gimnasio juntos para que tuviera más seguridad de sí mismo y pues para que cuando él viniera acá a Colombia ella le iba a demostrar con amor y de que todos los planes que ellos habían construidos iban a hacerse en realidad y pues por eso pues a través de todo esto que ya habían planeado pues ella decide perdonarlo por tanta insistencia de él y pues ya usted ha señalado que Valentina muere el 22 de enero del año 2023 antes de esa fecha usted cuando fue la última vez que habló con su hija mi hija siempre para finales de año siempre tiene muchos eventos que incluso John Nelson Poulos quería viajar mucho antes de en el 2022 acá a Colombia pero mi hija no le permitió viajar porque 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 ella tenía muchos eventos y no quería que ella lo celara pues la celara tanto o sea la presionara tanto por tantos eventos entonces en enero mi hija normalmente siempre en enero se iba 15 días para Cartagena por por eventos que hacen como DJs entonces pues ella normal comparte la navidad con nosotros con sus hermanitos y conmigo y ella en enero viaja a Cartagena a estos eventos llega acá a Bogotá llegó el veinti el diecinueve mi hija llega al diecinueve Cartagena y me saluda yo en el apartamento que vivíamos en el centro de Bogotá en en el apartamento de Alta Vista me saluda me dice mamá ya mañana llega John Nelson llega John porque ya le decía John ya mañana llega John y pues al día siguiente llegaba John o sea el veinte supuestamente y mi hija llegó de Cartagena el diecinueve de enero esa conversación que su hija le dice que mañana llega John es decir supuestamente el veinte como usted lo ha dicho fue presencial o a través de qué medio pues ella siempre estaba hablando pues de la relación que ellos tenían de los planes que tenían de que él se iba a venir a radicarse en Colombia entonces ya sabíamos que más o menos al día del veinte él ya llegaba del todo acá a Colombia para radicarse con ella y pues para pues ya hice navidad juntos entonces mi hija me dice personalmente cuando llega de Cartagena mamá voy a salir a cenar con un amigo y y ahorita nos vemos porque mañana llega John entonces necesito descansar del viaje y y y mañana llega John ella me lo dijo personalmente que mañana llegaba John o sea el veinte de enero quiero que se ubique cuando llega el señor John usted lo vio ya en varias ocasiones había acompañado a mi hija hasta el apartamento donde vivíamos en el centro en las veces que había venido a Bogotá él siempre la esperaba en el carro afuera afuera del conjunto de de altavista al mirador ese ese día ese día que que John llegaba resulta que supuestamente John Nesson llegó fue el diecinueve pero mi hija pensaba que llegaba el veinte él llegó el diecinueve él se quedó en un hotel bueno en el apartamento que arrendaron y mi hija no sabía que le había llegado el diecinueve ella pensaba que llegaba el veinte el veinte en la mañana y él la fue a recoger al apartamento el veinte en la noche la recogió él fue hasta el apartamento yo no lo vi personalmente pero pero él si fue personalmente yo no lo vi yo estaba trabajando pero yo le digo a mi hija hija lo siento no te pudiera recoger no te pudiera acompañar a recoger tus cosas porque ellos pues ya pensaban irse a vivir juntos supuestamente el veinte o sea cuando él llegara ella se iba a ir para el apartamento donde iban a vivir juntos pero pero yo no la pude acompañar salir tarde de trabajar y ahí es cuando mi hija cuando yo la llamo y le digo dónde estás hija ella me dice mamá voy aquí en el carro con John que ya me vino a recoger para irnos para el apartamento donde vamos a empezar una nueva vida juntos bueno usted señala que no la pudo acompañar usted dice que se iban a mudar usted vio que su hija empacara sus cosas sí señor ella empacó todas sus cosas ella empacó todas sus cosas personales o sea su ropa sus zapatos sus bolsos todo lo personal que con mucho esfuerzo lo compraba no llevó nada más de la casa porque pues ella ya iba a empezar una nueva vida con John y pues ellos ya iban a comprar sus cosas yo no la vi personalmente ese día pero ella me envía un video donde me dice mamá acá voy en el carro con John con mis cositas con mi osito porque ella llevaba sus ositos unos ojos en rosa que amaba las rosas y él le había regalado unas rosas no sé cómo se dice y ella llevaba esos osos para empezar una nueva vida con él y iban en el carro ese fue el último video que ella me envía donde yo la veo pues con vida usted señala usted señala que ella le envía un video su hija tenía celular sí señor ella tenía ese celular que tengo en mi mano señor juez es un iphone 13 con con el estuche de louis whitton ese celular es en el con el que ella hablaba con este hombre por videollamadas y donde ella me envía este video diciéndome que va con john con john en el carro para su nuevo apartamento usted señala que ella le envió un video y iban en el carro si usted observara ese video podría reconocerlo claro que sí señor fiscal porque podría reconocerlo doña laura porque ahí iba mi hija mi hija valentina tres palacios iba en ese carro con john paulos con john nelson paulos ese video ella se lo envía a donde a usted a mi celular su señoría de la fiscalía con la finalidad de incorporación como quedó decretado en la audiencia preparatoria solicita previo traslado a las partes proyectar el video un fragmento de video grabado por valentina tres palacios el cual encuentra contenido en un dvd y que previo pues trasladaré a las partes para que una vez usted lo autorice así se haga señoría muchas gracias ¿alguna oposición señor defensor? hasta no verificar el referido video no habría oposición hasta el momento señoría es el mismo decretado si no habría oposición al momento hay alguna oposición señor defensor no señoría víctimas ninguna su señoría señor público ninguna su señoría sin oposición su señoría gracias proceda señoría 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 su honorable secretaria me había informado que era necesario por las condiciones de la sala proyectarlo desde otro computador se mantiene esa condición porque podemos proyectarlo desde que mi asistente se conecte y proceda a proyectar el video le puse la palabra a defensa si tiene alguna oposición que se proyecte ese video no señoría desde que quede registro en audio y video no hay ningún problema víctimas ninguna su señoría sin oposición señoría muy bien proceda señor defensor Elena si me está escuchando es tan amable compartir pantalla y el video es tan amable con yo Gracias. Gracias. Elena, no se está compartiendo nada. Señoría, me regala tres minutos diciendo a ver qué pasa con el computador y la proyección. Gracias. 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 Doña Laura, usted nos puede indicar. después de que usted precisara que su hija estaba asombrada y decepcionada cuando le mostró las fotos. ¿Cuál fue usted cómo veía a Valentina en su comportamiento cuando supo que estaba o que tenía un investigador privado? Mi hija, pues, aparte de estar asombrada por lo que esta persona había hecho, pues que yo no había hecho esto hacia ella, pues no había necesidad. Ella solamente le dijo, no tenías necesidad de hacerlo. Yo he sido transparente contigo. Yo te muestro por videollamada constantemente o día a día lo que hago en el diario vivir. Ella se enojó demasiado, estaba demasiado asombrada de que una persona llegara hasta estos límites de tener que buscar otra persona para seguirla. su señoría, la fiscalía terminó su interrogatorio, solicita una vez se surta el contra interrogatorio, incorporar como prueba el fragmento de video grabado por la víctima, remitido a la señora Laura Hidalgo, quien lo ha reconocido y que se ha trasladado a las partes y que de manera inmediata procederá a entregar a su honorable despacho. Gracias, señoría. El turno para usted, señor defensor, si desea, contra, interrumpa. Sí, su señoría, dos peticiones muy respetuosas que le va a hacer la defensa a su despacho. Una de ellas es dejar registro si ha entendido la declaración hasta el momento el señor John Nelson Paulus con la traducción que se ha realizado. Y dos, su señoría, solamente cinco minutos, dado que el señor John Nelson Paulus ha tomado notas en su idioma, entonces para poder yo coordinar con la traductora de confianza y poder realizar algunas otras preguntas que se tengan duda por parte del mismo señor John Nelson Paulus, su señoría. Concedido, defensa. Concedido, defensa. Ya 11ma, presta. Si. Si, seño, lo dice que ha entendido. Si. Ah, entendido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Laura Lena, nos dijo usted en esta declaración de que su hija estudiaba comercio internacional. Sí, señor. Para la época de los hechos, ¿ella se encontraba estudiando? Había aplastado el semestre en ese momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, señor. También nos indicó que producto de su labor, ella devenga un salario, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted nos manifestó que al parecer ella reunía por sus presentaciones aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales? ¿Mensuales? Sí, señor. ¿Usted nos indicó que el señor John Nelson Paulus tenía una relación seria con su hija? Sí, señor. Usted nos indicó que lo conoció en una ocasión en un restaurante, ¿cierto? Sí, señor. Una pregunta, ¿cuántas veces usted vio al señor Nelson Paulus de manera personal? Aproximadamente. Tres veces. Usted también nos indicó una anterioridad que lo vio tres veces. ¿Usted lo vio a él personalmente cuando viajaron a México, sí o no? Por favor, conteste, ¿sí o no? No, señor. ¿Usted lo vio a él personalmente en el mes de septiembre cuando fueron al restaurante? ¿Sí o no? Sí, señor. Y en enero 20 del año 2023, cuando recoge, como usted no lo manifestó, el señor Nelson Paulus a Valentina en el apartamento del centro que ya usted nos indicó, ¿usted vio personalmente al señor Paulus? No, señor. Señora Laura, usted nos manifestó que hubo una situación, al parecer, de celos del señor Nelson hacia su hija dentro de esa relación. Usted nos manifestó que, al parecer, fue por una foto. Quiero preguntarle a usted, ¿usted estuvo presente en el momento de esa situación que usted señala de celos que lo haya realizado el señor Nelson Paulus? No, señor. Es decir, que usted, o le replanteo la pregunta, ¿usted conoce el hecho por qué su propia hija le comentó al respecto? Sí, claro, ella me muestra las fotos que él le envía. También nos manifestó que, para usted, al inicio de la relación, veía una relación normal, en donde el señor Paulus tenía como buenas intenciones, ¿podríamos decirlo así? Sí, señor. También nos manifestó que, luego de la relación, usted percibe, según nos indicó acá, que ya era una relación en donde el señor Paulus era una persona posesiva hacia su hija, ¿cierto? Sí, señor. Controlador y posesivo. ¿Usted en la declaración que realizó el día de hoy, también hizo algún tipo de declaración ante la Fiscalía General de la Nación? Sí, señor. Si yo le pongo de presente esa declaración, ¿usted la podría reconocer? Claro que sí. Su señoría, con el fin de impugnar la credibilidad del testigo, quiero poner de presente la declaración jurada, que se le realizó a la señora Laura Elena Hidalgo Bolívar, el día 23 de enero del año 2023, sobre la 1 y 30 minutos, creo que de la tarde, en la cual hace una declaración respecto de los hechos que están siendo materia de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de ponérselo de presente, su señoría, al testigo y poder leer un extracto puntual de su declaración, su señoría, previamente corriendo traslado no solamente al ente fiscal, sino a las demás partes intervinientes. Opresión, señoría. Señor defensor, traslado a la Fiscalía, a la víctima del Ministerio Público. Gracias. 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 Señoría, la Fiscalía se opone a que todavía se le coloque de presente la, dado que no se ha sentado la base. Gracias. Respecto al traslado, ¿alguna oposición se debe ser víctimas del Ministerio Público? Con el traslado, ninguno, señoría, pero sí no se ha sentado la base. ¿Esta es el mismo documento? Su señoría, sin problema con el traslado, sin embargo, en la misma línea de la Fiscalía, su señoría, una oposición al mismo. Gracias. ¿Siete, verdad, víctimas? Con el traslado, ninguno, su señoría, cuando hubo dicho por la Fiscalía. Con el traslado, ninguno, su señoría. Bueno, señor defensor, hay que sentar las bases para el hecho de utilizar el documento con la finalidad de pugna, querida. Su señoría, ya se sentaron previamente las bases, como quiera que se le indagó, no solamente la cuestión de cómo ella percibe la relación antes y después. Hubo una declaración precisa que ella realiza al respecto. O sea, defensa. Como la dinámica de ese documento. Para que no tengamos las bases aquí y, pues, oposiciones y, bueno. Señor testigo, ese documento que le pone de presente la defensa, tiene que leerlo mentalmente para usted. Luego, que lo lea, todo completo. El señor abogado le va a hacer algunas preguntas y le va a indicar, pues, obviamente, qué parte de ese documento va a leer. ¿De acuerdo? Entonces, pues, o sea, señora testigo, va a leer ese documento mentalmente para usted. Disculpe, señor juez, es que no se dañaron mis gafas y no puedo leerlo. No sé cómo podría hacerlo sin lentes. No, señor, no vinieron hoy. ¿Lo puede leer mi representante legal? Conmigo, no sé. Su señoría, le sugiero que la doctora Lina, que es mi suplente, se siente a su lado y se lo lea al oído para que ella pueda conocerlo en su totalidad, si su despacho lo considera pertinente. Señoría, la petición que realizar... Ahorita veo un momento de... Perdón, su señoría. Eso, obviamente, como es un tema personal, no podemos hacer eso, salvo que necesitemos un intérprete. El problema es que ella no puede leer. Busquemos alguna fórmula que usted pueda leer el documento. ¿Cierto? Lo podemos ampliar o algo. Ampliarlo. ¿Cómo determine su señoría? O si es el caso, dar un receso mientras le llegan las gafas, no sé. Porque verificar la conducta de la misma, no sé si ella tiene gafas medicadas o no. Sí, tengo gafas medicadas, pero no pensé que... O sea, todo lo que estoy diciendo acá es totalmente cierto. Este hombre que está a mi costado, que se llama John Nelson Poulos. O sea, no estoy diciendo mentiras. Conceptos ni nada que le han preguntado. Esto es una audiencia. Sí. En la cual, normalmente, hay unas reglas en las cuales usted ha contestado las preguntas de Fiscalía y Defensa. Entonces, le ponen a disposición un documento. Si no lo pueden, vamos a buscar si podemos ampliarlo en una letra grande. Voy a tomarle una foto y lo amplío. Y lo amplío. Bien, me parece perfecta la idea. ¿De dónde? ¿Todo esto? ¿Todas las hojas? Todas. Es que sí. Todas las hojas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, la verdad, todo lo que estoy diciendo es cierto, entonces si él gusta puede preguntarme lo que quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Laura Elena Hidalgo. ¿Si lo alcanza a leer? Sí, señor. ¿Esa es usted? Sí. Ese es mi nombre. ¿Usted puede irse a la última hoja? Sí. ¿Y nos puede indicar si donde dice declarante corresponde a su firma, huella y número de cédula? Sí, esa es mi firma. ¿Me puede decir entonces si usted reconoce ese documento como la declaración que usted realizó con anterioridad se realizó con anterioridad ante la Fiscalía General de la Nación? ¿Sí o no? Sí, puedo declarar que reconozco el documento a un día después de la muerte de mi hija. Muchas gracias. 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 Esa declaración que usted realizó ya no se indicó. El documento quedó ya debidamente autenticado, es decir, lo reconoce usted. Frente a la declaración que usted dio en ese momento, quiero que por favor se vaya la segunda hoja. en la parte final hay una un señalamiento que se le hizo en el documento que se presentó por parte de la defensa está resaltado con naranja si es tan amable nos puede manifestar que dice ahí nos lee para que quede acá en audiencia el registro no lo alcanzo a leer pero pregúnteme señor defensor no es necesario que lo lea señoría la fiscalía una moción de procedimiento señoría las técnicas de refrescar memoria y impugnar credibilidad se le pregunta al testigo frente a un aspecto puntual no se le dice de manera inmediata que lo lea porque no estamos en un en el terreno por ejemplo del testimonio adjunto en ese sentido la testigo de responder frente a un punto que la defensa quiere atacar de hecho la defensa no nos ha dicho que quiere atacar gracias señoría la defensa nos indique pues que es lo que quiere solicitarse el cuento para impugnar que impugna señoría en este asunto preguntarle a la señora laura antes de verificar ese punto nos señaló que al inicio de la relación no encontraba ningún tipo de circunstancia anormal dentro de su relación esto es cierto en la relación que mi hija tenía con John al inicio sí o no al inicio se estaba bien listo y también nos manifestó que luego de esa relación en algún momento usted nos manifestó que ya se veía este señor posesivo celoso y controlador eso es cierto sí señor señoría es aquí en este punto donde quiere impugnar creibilidad toda vez que en la declaración que se le puso de presente a la testigo señala claramente la la el comportamiento cuando se le indica cuál era el comportamiento del señor John Nelson Paulus y su relación con Valentina de los palacios es exactamente esa pregunta que se le realizó por parte de la persona que le realizó la entrevista y ella contestó de manera clara y precisa lo cual quiero dejar constancia obviamente para impugnar la creibilidad de lo que manifestó en ese momento en el mes de enero de la presente anualidad señor juez no no se escucha bien por ser en este momento señor defensor indique por favor en el numeral en la página tercera en segunda perdón de la declaración por favor coge el documento está si quiere verificar el otro que está en naranja el último párrafo que se encuentra señalado en naranja solamente en la segunda hoja perfecto en la último párrafo está señalado en naranja por favor nos lee para que quede registro en la audiencia no lo alcanzo a leer si quiere pregúnteme pregúnteme con toda no necesito que dejemos registro en la segunda hoja en la segunda hoja Gracias. 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 ¿No me dijiste que lo naranja? Objeción, señoría. Preguntado es lo que dice el investigador. Bueno, es de manifestación, no hay ningún problema. Manifestado. O sea, lo que está en naranja, donde dice... Es que incluso esa persona escribe... Eso, desde ahí. Manifestado. 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 Bueno, a esta unidad judicial, si logro... Es que no alcanzo... Vea, no se alcanza por lo que es cursiva, es enredada la letra. No se alcanza a evidenciar bien lo que logra decir. Entonces, por eso también me enredo en poderlo descifrar. Si ustedes... Solo sé que está hablando de John y de Valentina, pero no sé... No, ella... Muy feliz... De hecho, no... No, no, no... ¿Me lo puedes traducir, por favor? Porque en realidad está cursiva y está enredada. Su señoría, la defensa necesita dejar registro de esa contestación que se le hizo... De la pregunta, como veía el señor Paulus, ya las determinaciones las tendrá el despacho. En este caso, estaría negándose a contestar. Si hay una situación, obviamente, entre las gafas, sí le pediría a su señoría con el fin de respetar el derecho de defensa y el debido proceso, que se tomen algún tipo de medida pertinente para poder terminar con el testigo. Le preguntamos a los testigos si usted tiene las gafas para leer, ¿esas son suyas? No, señor, me las prestaron. Cuando se presenta esta eventualidad... ...de defensa y fiscalía, que el testigo no quiere leer o no ve... Es que está... No, 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 me importa. Ok. Entonces lo puede hacer la defensa. Sí. Con su venia, su señoría. Ese control lo hace fiscalía y las víctimas, si es correcto lo que está leyendo. No, y es que la letra está cursiva, no se entiende. Bueno, yo no. No todos podemos leer ese tipo. Señoría, voy a hacer la... Pues, con la venia también del ente fiscal, de que lo que se diga acá, pues, de lo que corresponde a esa pregunta frente al comportamiento del señor Paulus, contestó lo siguiente. No, señor. Ella estaba muy feliz, de hecho, cuando vino y cuando estaba pasando y se veía feliz. Esa fue la respuesta que dio su señoría frente a la pregunta del comportamiento del señor Paulus y la relación. Continuando su señoría, con la intervención de la defensa, quiere preguntarle, señora Laura, para que me conteste sí o no, si usted observó cuáles fueron los elementos que su hija se llevó del apartamento cuando al parecer se iba a vivir con el señor Nelson Paulus, solamente sí o no. Sí, señor. Usted observó si ella llevaba algún tipo de maleta, sí o no. Sí, señor. Para que nos aclare y le aclare al despacho, usted manifestó que el día que fue el señor Nelson Paulus a recoger el apartamento, Valentina, usted manifestó ante este despacho que usted no había alcanzado a ayudarle a su hija a empacar los elementos. ¿Esto es correcto? Sí, señor. Entonces, ¿por qué dice que sabe que vio los elementos que ella sacó del apartamento? Por el video que mi hija me envía. Sí, señor. Frente a ese video que los vimos acá, usted nos puede indicar si ahí se podían observar maletas, sí o no. Como yo sé lo que mi hija tenía. Solamente sí o no. Sí, yo alcancé a ver el oso y sus cosas. ¿Vio maletas? Sí o no. Las pertenencias de ellas estaban atrás. La pregunta es clara. ¿Vio una maleta? Sí, señor. Frente a ese video y el comportamiento que tenía su hija Valentina, ¿ella estaba feliz? Cuando él la recogió, claro. En el momento del video. Sí, claro, estaba muy feliz. Usted manifestó que en ese video y en ese extracto se veía al señor Nelson Paulus, ¿es cierto? Sí, señor. ¿Usted puede reconocer al señor Nelson Paulus? Con claridad. ¿Usted vio, observó o percibió algún tipo de circunstancia irregular en ese video del señor Nelson Paulus, sí o no? No, señor. Usted nos manifestó algo muy importante y es que la actividad económica de Valentina necesariamente en su mayor medida era la de DJ, ¿eso es cierto? Sí, señor. Usted también nos indicó que ella no necesitaba de nadie para mantenerse a ella misma, ¿cierto? Sí, señor. También nos manifestó que ella les colaboraba también a usted y a su familia en algún grado en el hogar, ¿eso es cierto? Sí, señor. Usted también nos manifestó que el señor Nelson Paulus le realizó algún giro, ¿eso es cierto? Sí, señor. ¿Usted acompañó en algún momento a la señora Valentina a reclamar ese tipo de dinero? Sí, señor. Amo negra. ¿Usted aproximadamente puede decirnos cuánto fue ese valor? Al comienzo le giraba muy poco. Cuando él quería tener algún detalle le giraba, ¿qué le digo yo? Como millón. A lo último sí le giró cuatro millones quinientos, que es de lo último, que hablan del último giro que recibe Silvana. Eso lo hizo por el regalo de cumpleaños de mi hija, que fue el 16 de diciembre. Él le giró ese dinero en enero a Silvana para mi hija por el regalo de cumpleaños y para la Navidad de sus hermanos y mi hija. Muchas gracias. Gracias. Es decir que él no solamente le realizaba algunos giros para ser unos presentes a Valentina, sino también a sus hermanos, ¿cierto? Sí, hacía regalos a la familia, porque él decía que nosotros éramos familia. Pero era muy de vez en cuando. La defensa no va a realizar más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Gracias. Uno para Fiscalía Redirecto. Gracias, señoría. Doña Laura, infórmele a esta audiencia Si el video que se proyectó acá se dio, recuérdela a esta audiencia, ¿en qué año y en qué mes? El video fue enviado el 20 de enero del 2023. Con anterioridad a ese video, ¿fue que Valentina le había terminado a John Paulus por causa del investigador privado? Discúlpeme la pregunta. Escúcheme bien. Con anterioridad a ese video, ¿fue que Valentina había terminado con John Paulus por causa de que él había contratado a un investigador privado? Sí, señor. Es decir, aclarele a la audiencia, si para el momento en que estaba... El video le fue enviado a usted el 20 de enero del 2023, John Paulus y Valentina ya habían vuelto. Gracias, señoría. Sí, señor. Dígame cuál es la audiencia. Señoría, es que él está hablando de un video anterior y después, que por favor nos precise la Fiscalía frente a cuál video es exactamente. Porque es confusa la pregunta. Para el video que usted reconoce del 20 de enero del 2023, John Paulus y su hija Valentina Tres Palacios ya habían regresado en su relación. Sí, señor. Sí, señor. Su señoría, la Fiscalía no tiene más preguntas en el redirecto. En torno para usted, defensa, recontra interrogatorio. No sé, señoría, no habrá uso del contrato interrogatorio. Señora, agente del Ministerio Público, ¿preguntas complementarias a la testigo? Sí, su señoría, muchas gracias. Señora Laurelina, muy buenos días. Buenos días. Usted, por favor, ¿podría aclararle a la audiencia lo siguiente? Sí, señora. Usted menciona que la relación entre su hija Valentina y el señor Paulus se comenzó a tornar posesiva y que se comenzó a ejercer control sobre ella. Hablaba de invasión en las redes, de mensajes, pero por favor, ¿usted podría aclararle a la audiencia qué actos específicamente y directamente usted percibió? No que su hija le haya contado, sino lo que usted haya percibido, ¿qué actos? Sí, yo percibía... Perdóneme, adicional al del investigador. Sí, él tenía mucho control sobre ella, ¿cómo? Que ella tenía que mostrarle constantemente qué hacía el día a día de su vida. O sea, si estaba en un gimnasio, la llamaba, ¿qué estás haciendo? Si ella no se levanta, él madrugaba mucho en Estados Unidos, mi hija como trabajaba de noche, pues ella se levantaba un poco más tarde. Y él la llamaba muy temprano y como ella no le contestaba, se enojaba, comillas, y le peleaba por eso. Perdóneme, señora Laura, ¿usted, por ejemplo, vio esas videollamadas en el gimnasio, vio los mensajes, escuchó las llamadas que le hacía a su hija? Pues en el gimnasio no, no las veía, pero pues ella me contaba siempre, digamos, cuando iba al gimnasio, mamá, yo tengo que mostrarle a Joan. Entonces, ¿qué aspectos observó usted directamente? ¿Usted que hubiese podido percibir con sus sentidos? Yo lo percibí, pues, ¿cómo? Cuando él la controlaba, llamándola todo el tiempo, muy temprano, y ella se levantaba enojada, mira que Joan ya me está reclamando. En las redes sociales, mami, mira, esa persona empezó a seguirme y Joan me hizo este reclamo, me mostraba los mensajes de cómo él le peleaba por teléfono, de por qué esa persona la seguía, por qué saliste con esas amigas, dónde estabas anoche, por qué no me contestaste. Eso lo percibí a todo el tiempo por lo que mi hija vivía conmigo. Gracias, señora Laura. Señora Laura, usted también mencionó que el señor Paulus, a fin de reconciliarse con su hija, hablaba constantemente con su hijo menor, con el que tiene 14 años y que lo hablaba a diario, pero también mencionó que usted, pues, trabajaba. ¿Usted cómo supo que el señor Paulus hablaba con su hijo? Porque mi hijo me contaba. Mi hijo me decía, mamá, Joan me llamó, hablamos de juegos, que, digamos, que lo que está haciendo, él le contaba lo que estaba haciendo día a día, pues, en Estados Unidos. Digamos que él trabajaba en la bolsa, le decían, los voy a traer acá para que pasen. O sea, hablaban de esas cosas cotidianas de la vida de los dos. Tanto mi hijo le contaba del colegio, de los juegos, hablaba mucho de los juegos. Gracias, señora Laura. Señora Laura, usted también mencionó que había visto tres veces de manera personal al señor Paulus, a la fiscalía, pero la defensa le manifiesta algo diferente. ¿Usted podría precisar cuáles fueron esos tres momentos en que usted vio personalmente al señor Paulus? Yo interactué solo una vez con él, pero sí en varias ocasiones lo vi cuando iba a la casa a recoger a mi hija. ¿Cómo lo vio? En el carro, cuando iba en el carro, o sea, cuando llegaba en el carro a recogerla o la esperaba afuera. Pero yo no me acercaba a saludarlo, solamente lo veía y mi hija me despedía de mí. ¿Usted dónde estaba cuando lo veía? En la puerta de la portería. Señora Laura, usted menciona que el señor Paulus tenía buenas intenciones en el primer momento. Después dice que percibe una relación posesiva, luego dice que fue controlador, luego menciona como varios actos. Quisiera, por favor, que me aclarara si esa forma de posesión y de controlar a su hija fue en aumento o siempre se mantuvo igual. Fue en aumento. Fue en aumento porque tal vez él pensó que por darle detalles a mi hija tenía la manera de controlarla. Y pues mi hija como era tan independiente, yo creo que ese fue el temor de él, que él la celaba mucho por eso, porque sabía que en cualquier momento lo podía dejar porque ella no dependía de él. Le agradezco su respuesta, señora Laura, su señoría, muy amable. Gracias por ver el video. Si quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focum Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focum Noticias, el canal de las audiencias. Focum Noticias, el canal de las audiencias. Focum Noticias, el canal de las audiencias. Focum Noticias, el canal de las audiencias.